Hoy es martes y ayer fue lunes del Tuca, del director técnico de Cruz Azul, que bueno, tradicionalmente atiende a los medios de comunicación en día lunes. No lo hizo en el momento inmediato después de la derrota en la fecha 1 de la apertura 2023 ante Atlas. Y me pregunto cuántas veces le han preguntado al Tuca sobre Messi y ese debut que va a tener el argentino en el Inter Miami, precisamente ante Cruz Azul el próximo 21 de julio. Bueno, así dijo, todavía no juego contra Toluca y quieres que piense en Messi. Déjame dormir tranquilo todavía. Es más, Alex, imítamelo, por favor. Lo que falta de la declaración, imítamelo. Uy, pero es que yo a mí el Tuca no lo tengo trabajado todavía. Pero si es lo más fácil que hay. ¡Eso! Es un poco Pierre Nodoyuna de los Wacky Wheels, pero bueno. Bueno, ya cuando toque estar allá en Miami, ahí pensaré en la semana que vamos a hacer. Tampoco es un monstruo de siete cabezas. Es un súper jugador y los otros también lo son. Yo creo que tampoco nosotros cantamos malas rancheras. ¡Ay, espectacular el Tuca cuando atiende a los medios de comunicación! Y cuando responde lo que no quiere, por supuesto, hablar ni comentar. ¿Cuántas veces le han preguntado al Tuca sobre Messi? Héctor. Bueno, siempre que hay un motivo como este, saca alguna frase que queda ahí para los titulares. Es muy hábil el Tuca para manejar los medios de comunicación. Él siempre tiene el control de todo. Lo hizo en el Estadio Jalisco después de la derrota, porque no estaban presentes. Y le dijeron, tiene que atender a los periodistas por Zoom. Le van a hacer algunas preguntas por Zoom. No, yo le voy a contestar solo a los que están aquí. No, es que los otros están por cuestión de cupo, no podemos traerlos a todos. Que bajen todos y ahorita los atiendo a todos. No, pues no pueden bajar, están en la parte alta del estadio, en la zona B. No pueden venir acá todos. Bueno, si no están, nomás contesto a los de que no. Bueno, pues entonces ahí se ven. Adiós y se fue. Y así resolvió su problema de explicar por qué perdió contra el Atlas tan feo. Dos a cero y pudieron ser tres o cuatro. Y por qué el Cruzul le votó tan mal en esta liga. Pero es el Tuca, sí. Y ahora habla de Messi, porque cuando se enfrente con él, ya tendrá alguna frase más preparada. Ya sabrá qué titulares van a querer meter los medios. Y el Tuca se presta a la industria, sabe mucho de esto. Es un viejísimo lobo de mar, tiene 70 años ya casi por cumplir. Entonces el Tuca ya se la sabe prácticamente de todas, todas en esto del fútbol. Y en el manejo de los medios es muy, muy bueno para eso. Lo sabe hacer muy bien, eso de que las ruedas de prensa, primero las mujeres y luego las personas más grandes de edad. Y luego ya los demás reporteros con más ímpeto. Y así va bajando los decibeles de las conferencias hasta donde él quiere y las lleva siempre a donde él quiera. Así que es normal en Tuca escucharlo así y es normal en Tuca este tipo de frasecitas que usan para que los periódicos tengan su casa. Es bueno saber entonces porque uno ya en la próxima conferencia de prensa sabe que yo por lo menos iría de los últimos. ¿No? A mí igual se confunde, si me ve de espaldas igual me da la primera pregunta. Cuando describe o utiliza esta frase del monstruo de siete cabezas, ¿no será que se queda corto describiendo a Messi? Fer. Es que bueno, sabe, como bien ha dicho Héctor, de esto sabe muchísimo, es vivísimo y sabe perfectamente que en un equipo, un futbolista, por Messi que sea, no va a poder ir a cambiar todo. Mal harían sus futbolistas, aunque Messi es una, esto no es un elogio a Messi, yo creo que nada más es una de esas interpretaciones o sí, lo que uno llega a asimilar cuando ve partidos de Messi ante otros equipos. Los futbolistas del rival quedan encapsulados en la presencia de Messi. Esto lo podrá explicar mejor alguien que ha estado dentro de una cancha, como Alex, pero es que viéndolo a la distancia cuando Messi entra en un segundo tiempo o incluso los partidos que Messi sale de un partido y queda otra cosa en la segunda mitad, los equipos son totalmente distintos. Y esto le va a pasar a Cruz Azul por mucho que el Inter Miami sea el equipo que es el anteúltimo de la tabla general de la MLS, último en su conferencia a 15 puntos, si no mal recuerdo, de puestos de clasificación a playoff para esta temporada en la MLS, pero con Messi dentro, Cruz Azul va a quedar embelecido por la imagen de Messi. Seguro. Es que esto les va a pasar por mucho que hayan sido mundialistas, internacionales, experimentados, lo que quieran. Este es el efecto que provoca un futbolista de la dimensión de Messi en la cancha. Entonces, algo va a provocar. Puede compararse con un monstruo de siete cabezas. Puede generar, ¿verdad? O sea, creo que con eso dice que un monstruo de siete cabezas, Messi no puede tirar el córner y cabecearlo. Matarlo. Claro, claro. Pero si puede causar un efecto ya sea de ilusionar al rival para dar su mejor forma o simplemente aterrarlo, aterrorizarlo. Alex, no sé cómo lo ves, ¿cuál sea el efecto Messi en ese partido que Cruz Azul va a jugar el próximo 21 de julio? Depende de cada futbolista. Tú puedes reaccionar. Si tú eres de sangre caliente y quieres imponerte y quieres decirle al mundo, aquí estoy yo, este tipo no me da miedo y tal, igual te envalentonas y te pasas de frenada. O sea, si tú tienes tendencia a ser respetuoso o admirar a los futbolistas, pues se va a pasar lo que ha dicho Fer, que muchos jugadores de Cruz Azul se van a quedar ahí como si hubieran tenido una aparición mariana. En plan, nunca en la vida imaginé que iba a estar compitiendo contra Leo Messi en un partido oficial. Peticiones de camiseta, aquello lo típico que pasa es por al lado corriendo y oye, ya la tienes, me la harán a media parte y tal. Le iría muy bien a Cruz Azul que fuera un monstruo de siete cabezas porque serían siete camisetas para repartir porque eso va a ser una serie, perdón, un serial bastante interesante hacer eso. La Messi-Cam y cómo todos los rivales se le acercan y cómo todo, oye, la camiseta, oye, tal. Yo estoy seguro de que eso lo van a hacer porque realmente tiene su miga. Pero yo me pongo en la piel de los jugadores de Cruz Azul y debe ser muy incómodo porque estás, eres el convidado de piedra, pero el invitado de piedra de verdad, del actor secundario. Los jugadores de Inter Miami, mira, al menos son comparsa, pero es que tú eres simplemente el sparring, el muñequito de pim pam pum que todo el mundo va a querer que pierdas. Porque todo el mundo en el primer partido de Messi va a querer ver que Messi gana, que Messi juega, que Messi hace cosas y tal. Entonces la situación de la plantilla de los jugadores de Cruz Azul, incluso del propio Tuca Ferretti, es muy incómoda porque se les va a evaluar con lupa y también la dureza de las entradas. Oye, cuidado, no me lo lesiones, tal. Es una situación muy, pero que muy desagradable, muy incómoda. Mejor dicho, depende de cómo te lo tomes tú personalmente, pero no es fácil de llevar. Ser el rival de Messi en su primera aventura en el continente, porque tienes que tener esa mezcla de respeto, pero competitividad, dureza, pero no juego sucio. Es muy complicado porque si no vas al 100%, te van a decir, ah, ya estás, le estás poniendo la alfombra roja a Leo Messi y tal. Es muy difícil la situación de los jugadores de Cruz Azul. Héctor, ¿tú te crees eso de que realmente el Tuca, cuando llegue a Miami, en la previa y vísperas de este partido, es que realmente va a pensar en el plan para jugarle al Inter Miami? No, pero va a hablar seguramente más elogiosamente de Messi. Hoy es una cortina de humo, hay que entenderlo así. Él es un viejo lobo de mar y por lo tanto dice, acabo de sufrir una derrota que no esperaba, no estaba en el presupuesto, porque hace unas semanas estuvimos con él y nos decía que él esperaba sumar cinco puntos antes de empezar la League Cup, porque estos cinco puntos le darían una victoria y dos empates en el arranque del torneo. Se juegan tres fechas y luego se interrumpe el campeonato durante un mes. Entonces el Tuca pensaba esos cinco puntos, por lo tanto no pensaba perder ninguno de los tres. Y fuera de presupuesto una derrota como esta, además tan superado como fue por el Atlas en todos los terrenos, futbolístico, físico, de todos sentidos. Y el Atlas que estuvo muy bien ese día y el Toclo Azul muy mal, pues el Tuca la manera de esconder el titular de mañana, de que no dé explicaciones de la derrota, que no dé explicaciones de la falta de refuerzos que no llegan a tiempo, que no tenga que hablar mal de la directiva, pues hablo de Messi y con Messi me cubro. Es una cortinota de humo que me da la oportunidad. Qué bien que me la puso esta pelota un periodista para que yo utilice toda mi estrategia de tantos años, todas estas canas ganadas a pulso durante su vida. Y entonces dice, pues con mi experiencia voy a distraer la atención para este lado. Y entonces nadie me pregunta de lo importante que es su trabajo como entrenador del Cruz Azul. En el primer partido lo hizo bastante mal el equipo y por lo tanto el técnico tiene una cuota de responsabilidad muy alta de lo que pasa con el plantel. Entonces para no tener que dar explicaciones tan profundas de por qué el Cruz Azul se presentó tan mal en la liga, pues mejor el Tuca lo que hace es esquivar la pregunta y desviar el tema hacia alguien que tiene mucho nombre, que por el nombre que tiene va a ser una noticia no solo nacional sino internacional y se cubre muy bien de que nadie hable de Cruz Azul y nadie haga preguntas que le resulten incómodas. Bueno, pasando la página de Cruz Azul vamos a enfocarnos en la situación del Inter Miami. Quiero mostrarles esta información de cómo está el equipo donde Leo Messi va a debutar pronto. Tiene 16 puntos tras 19 jornadas, ha perdido 13 partidos, 18 goles a favor, 29 encajados. Son últimos en la conferencia este, es decir, llevan 8 partidos sin victorias. Con todo y Messi, Fer, ¿está ya la temporada perdida o pueden levantarse? Es muy difícil levantar 15 puntos de diferencia para meterse como uno de los 7 clasificados o el último clasificado de la conferencia hacia los play-offs. Es un reto que puede pasar porque matemáticamente hay opciones, hay suficientes puntos en disputa por ahora por lo que queda de temporada, pero arreglar todo lo que le está pasando mal al Inter Miami no pasa solamente por el Tata Marino ni por Leo Messi, por mucho que le garantizo que cuando esto no suceda pueden ponerle nombre y apellido a la lista de ventajistas que van a decir que Messi no nos sirve para nada, que no puede levantar al Inter, que no mete al Inter a los play-offs y se van a reír. Y se van a mofar de esto, pero es que son 15 puntos de diferencia y además tienen múltiples lesiones en puestos fundamentales. El Inter puede hacer dos goles, pero le garantizo que le van a hacer tres. ¿Por qué? Tienen lesionados a tres de los cuatro defensores. Necesitan a por lo menos un central de jerarquía. Yo sé que se mencionan nombres de grandes futbolistas para llegar a este club, pero es que se necesita uno muy, pero muy atlético, extremadamente bien condicionado para aguantar el embate físico que significa el lidiar con las condiciones en las que se juegan en Fort Lauderdale y con lo rápido que es el fútbol de la MLS. Ante todo esto digo, imposible, no, impossible is nothing, dice la empresa que patrocina Leo Messi, pero es que es muy, 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 muy difícil. Ahí está. ¿Tienes la misma sensación, Alex? ¿Sabes qué pasa? Que es que yo el tema de la llegada de Messi al Inter Miami, yo ya no me lo miro desde un punto de vista estrictamente deportivo, porque Fer tiene razón, es una situación anómala y es un equipo que no tiene un único mal. Yo estoy más interesado en todo el efecto sociológico, en todo la locura por los tickets, cómo puede realmente impactar la figura de Leo Messi en la MLS, si va a ser lo mismo que pasaba en el PSG, solo te miras los partidos del PSG y el resto de la Liga ni te va ni te viene, o si realmente va a tener eso, va a tener un efecto de impulso a la Liga. Yo estoy más en ese ya plano, en el aspecto deportivo. Por ahora, pero una vez que ruede el balón, me imagino que te mueres las ganas de ver cómo va a jugar Messi en este equipo, con quién, al lado, ¿me entiendes? Te vas a reír, pero no. 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 O sea, yo ya he visto todo lo que tenía. Yo ya he visto. No me puedo por saber si iba a estar ahí con los cartines al lado, en la delantera. Yo ya he visto todo lo que tenía que ver de Messi, ese es el tema. Lo que te viene ahora es un bonus track, y si te va a meter un golito de falta tremendo, te va a dar una asistencia espectacular, te va a dar tal, y son gotitas de calidad que están por agradecer, ¿no? Porque siempre es eso, apurar hasta el último sorbo de la mejor botella del mundo. Pero yo ya no le pido nada a Messi. Le pido que sea feliz, que se divierta en Miami, que tenga a sus hijos ahí bien, que se reúna, que se rodee de amigos y de buena gente, y que ver, a ver qué tipo de efecto tiene sociológicamente hablando, tener al mejor jugador de todos los tiempos en una liga como la norteamericana, como ya pasó hace 40 años cuando llegó Pelé al NISL. Pero yo en el tema futbolístico, en el tema de la cancha, ¿qué quieres que te diga? Yo ya he visto todo lo que tenía que ver de mí. Bueno, te voy a preguntar muchas cosas cuando empiecen esos partidos de Messi, así que más vale que... Me tendré que poner las pilas, ¿no? Hay una cosa que mucha razón tiene Alex, cuando en realidad tendríamos que conocer y hablar un poco, bueno, conocer primero para luego poder dimensionar lo que significa. No ha llegado todavía y ya el Inter Miami tiene fila para cambiarle el nombre al estadio. El Inter Miami ya va a anunciar próximamente nuevos socios comerciales. Los futbolistas llaman al Inter Miami para llegar a jugar ahí. O sea, es que han pasado efectos que yo creo que ningún otro club los vive. No creo que exista club, a ver si hacen memoria. Es una pregunta que me hago ahora recién. ¿Que reciba llamadas de futbolistas porque quieren llegar ahí? Quizá los grandes clubes de otras ligas. Quizá el Cosmos en su época también. Quizá el Cosmos en su época, pero... Y bueno, sí, el Real Madrid recibirá llamadas, me imagino, de una gran cantidad de gente que dicen que tengo a este futbolista y quiero que juegue en el Madrid. Pero yo te digo, lo de Alex tiene también muchísimo sentido. Creo que va a ser objeto de estudio mucho más allá de lo que deportivamente pueda darle. Es que esto no tiene precedentes. El documental va por ahí, no por las asistencias que di. Es verdad, eso es verdad. Bueno, Héctor, ya para cerrar, ¿qué opinas de todo este tema? Porque si no llega a levantar el Inter Miami, ¿Messi está eximido de cualquier responsabilidad? No, y tampoco no creo que él la quiera. No creo que esté eludiendo la responsabilidad que significa seguir jugando. No puedes tampoco arrastrar tu nombre así nada más, terminar tu carrera de manera triste. Yo creo que él sabe que todavía le queda un poquito de gasolina al tanque y va seguramente a explotarlo con una velocidad menor, quizás, que no ha sido un gran jugador veloz, pero es un jugador que piensa mucho más de lo que corre en la cancha y que cuando hay que correr, corre. Pero sí creo que el fenómeno sociológico de Messi en la MLS es mucho más interesante para el análisis de nosotros, porque ya lo futbolístico de Messi, lo mejor, ya lo vimos y probablemente todavía veamos muchos destellos de su gran calidad que ha tenido y que lo ha convertido en lo que es, no es uno de los futbolistas de los mejores de todos los tiempos, sino es que el mejor para muchas personas de esta generación es el mejor. Pero sí creo que Messi, en este sentido, a nivel de competencia, parece una ridiculez, pero a nivel de competencia, él empieza de cero la Leeds Cup. Ahí tiene que aspirar a ganar la Leeds Cup con su equipo, porque están de cero. No están como de menos 15 puntos como están ahorita en la liga, la liga ya es prácticamente imposible. Y están en la temis de la Copa, la Copa abierta también. Sí, 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 exacto. Pero en esta de aquí que arranca y él debuta ahí y donde quieren empezar a capturar un montón de nuevos afiliados a la televisora que está transmitiendo, una mayor cantidad de suscriptores que esperan con la llegada de Messi, porque parte del paquete de pago viene de ahí. Entonces, una parte de sus ganancias van a derivarse de los nuevos suscriptores que genere, el gran imán que representa a Lionel Messi en un equipo de fútbol. Entonces, esa parte más todo el entorno de lo que representa tener a Messi que potencia tu institución a niveles insospechados, porque no sabemos hasta ahorita cuál es el límite entre todo lo que puede ser y lo que va a ser este Inter de Miami, que ya desde ahora es un fenómeno mundial que está siendo observado por lupa en cualquier parte del planeta. Toda la gente se va a enterar que existe un Inter de Miami y que Messi juega en la liga. Y a ver qué cambios provoca en la liga también, porque la llegada de Beckham provocó la aparición del jugador franquicia y ahora ya se está hablando, se está abriendo el debate de que se amplíe el cupo de jugadores que no computan para el límite salarial o que incluso se pueda llegar a abolir. Ese es el efecto que a mí me interesa de Messi. Si se hace barra libre, si se quita el freno para que los equipos de Estados Unidos gasten lo que se quieran gastar los dueños, entonces sí que veremos una liga que puede crecer de manera mucho más robusta, con más desigualdades que es lo que no les gusta a la gente de aquí de Estados Unidos. Pero a mí me interesa ese efecto, lo que hizo Beckham para la liga en 2006, pues que se pueda repetir ahora con un mayor impulso con la llegada de Messi en esta MLS 3.0. Ese es el camino que quiere seguir Jorge Mas. Cuando hace poco se reunió con periodistas, decía que la liga no está preparada para todo lo que estamos nosotros provocando y que creo que va a generar cambios, esto ya lo digo yo, que van a ser trascendentales, más allá de la llegada de Messi, en la apertura para que acá exactamente los dueños, acá se gaste de acuerdo a como se pueda, a como le dé la billetera al dueño. Exacto. Así que estamos a 17 días de que debute el monstruo de siete cabezas ante el Cruz Azul y será primer día de Lionel Messi en el Inter Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!